Es la semana más rica del año para la gastronomía poblana, es la semana de los chiles en hogada. Bienvenidos al restaurante Mesón de San Miguel, a donde elaboramos los mejores chiles en hogada de Puebla. Yo soy María Cristina Mendoza Ruiz y tengo 30 años elaborando este platillo. Para mí es un deleite preparar este platillo, como digo, artesanal, porque se hace minuciosamente para que quede exquisito. María Cristina cada año elabora este manjar icónico del estado de Puebla, respetando la receta original. Desde que inicia la temporada busca todos los ingredientes, entre ellos el durazno criollo, la pera lechera, manzana panochera, almendras, pasas, especies, los chiles poblanos, la carne y la nuez de castilla. Ingredientes que le dan vida al chile en hogada. Se debe procurar no hacer, como quien dice, un batidillo porque quedaría como masa. Aquí lo que se pretende es que cuando uno deguste un chile, cuando lo esté partiendo, se vea la fruta finamente picada. Entonces tiene uno que ser cuidadoso al sazonar. Tiene que verse la fruta para que se deguste bien este chile. Una vez que se rellena el chile y se capea, está casi listo para servirse en la mesa, pero antes se baña de nogada, que es una salsa elaborada con queso de cabra, ron de jerez, nuez de castilla, azúcar, canela y leche. Y este es el momento emocionante, tan hermoso que se siente bañar este chile con su nogada. Es el toque final, el más exquisito, México lindo y querido. Si no lo dejo decir, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. La pasión y el amor con la que Cristina elabora los chiles en nogada, se ve reflejado en el resultado final. Para mí es un deleite el bañar un chile en nogada, para mí es un deleite capearlo. Y para mí es una satisfacción enorme el que me digan que están ricos mis chiles. Me siento, bueno, no lo sabe. En verdad, para mí es un amor hacer todo esto. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Y en verdad, son deliciosos, son deliciosos los chiles de Doña Cristi Mendoza. La señora Cristi Mendoza tiene ese don para cocinar de manera extraordinaria. Y créanme, ya los probé, tuve el honor de probarlos. Son verdaderamente ricos. Son verdaderamente ricos.